Hola y buenas chavales, ¿qué tal estáis? Estoy ChavisGamer, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Bien, bien Pues estamos aquí con el Borussia Dortmund como siempre, ¿vale? Como siempre, sí Y dadle a like a este vídeo si crees que se me va a parar la capturadora, ¿vale? Os aseguro que este vídeo es el que más likes tiene, seguro Vamos allá chicos, vamos a ver He jugado con el equipo suplente, ¿vale? En Liga Lo que no me he dado cuenta es que cojones Si está Martial en el equipo suplente, tío ¿Qué coño hago jugando con él si es titular ahora? En fin, no me he dado ni cuenta Al menos he ganado el partido de Liga Así que en Liga estamos imbatidos aún Así que muy bien, ¿eh? La rueda de prensa porque hoy empezamos la Champions fuertemente Así que intimidamos al Inter de Milán Y, ah, sí, tenemos una oferta de seleccionados de Chile, ¿eh? Ojito con eso, porque Porque la verdad es que seleccionados de Chile Ojito, ¿eh? Ojito Porque eso tiene que molar, ¿eh? Pero no sé, no es que no sé si aceptarla o no En fin, vamos a ver chicos Empezamos hoy la Champions, ¿vale? Ahí a la derecha Tenéis las tablas, ¿vale? Tenéis el grupo en el que estamos nosotros, ¿vale? Borussia Dortmund Ahí se me ponen los goleadores, tío Borussia Dortmund, Manchester United, Inter de Milán Y Lokomotiv de Moscú, ¿vale? Así que bueno, venga, vamos allá Vamos a ver Una recomendación de Pogba Ojito que Pogba me hace una recomendación a mí, ¿eh? Ojito Me hizo una recomendación para el próximo partido Muy importante para el equipo Pues me siento capaz de ser tita y away En el 11 Y decía, claro, es que he jugado con el equipo suplente En el anterior partido, ¿vale? Así que bueno, sí Vamos a poner el equipo titular, ¿ok? Ahí está Y nada, vamos a jugar el partido A ver cómo está Dybala Porque Dybala ha subido un punto ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Sí! Muy bien Muy bien Dybala Porque estaba en 83 Y ahora tiene 84, ¿vale? Así que muy bien Yo creo que Dybala puede ser titular Y va a serlo, ¿vale? Va a ser titular en el sitio de Martial Ahí está Dybala De delantero-Centro Miquetarian, ¿vale? Neymar, Reu, Pogba Jalilovich De Marcos Considerni Company, Gaia Y Terestia Y Ojito Que están apercibidos Miquetarian, Pogba Y De Marcos, ¿ok? Así que muchísimo cuidado Con otras tarjetas amarillas, ¿vale? Fuera de lo que De lo que tenemos en cuenta hasta ahora Así que bueno Eh... Dificultad Leyenda Eh... La personalización O sea, la personalización del usuario Todo al 50 Y la CPU igual, ¿vale? En el partido anterior Contra el Valle de Muni Chicos Mmm... El último que... El último episodio Que he subido Miré Después lo de Lo de la personalización Bueno, en el mismo vídeo sale, ¿no? Que pone dificultad Y está en leyenda, ¿no? Entonces no... No entiendo Cómo le metí tal... Tal palizón En... En... En juego Al... 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 O sea, al Valle de Muni Pero cuidado con el Valle de Muni, ¿eh? No nos confiamos Después de haberle ganado así Porque el Valle de Muni Sigue siendo el Valle de Muni Y recuerdo que ha fichado A Griezmann Por 65 millones, ¿eh? 65 millones, chicos No hay menos, ¿eh? Madre mía 65 millones Pues nada Hoy se viste el Sydney De una par De color azul Porque es la Champions Hoy toca Champions Y también se viste de amarillo Y negro como siempre, ¿no? Así que bueno, chicos Nuestro primer partido Con el Borussia Dortmund De Champions Ahora sí Ya no es Europa League Ya la hemos ganado La Europa League Y la Supercopa también Pero ahora queda ganar La Champions League Con el Borussia Dortmund Así que Vamos a tope, chicos Vamos a ganar este partido Y vamos a darlo todo Por conseguir Los tres primeros puntos, ¿vale? Salimos ahí con el equipo titular A tope Tenemos un equipazo impresionante He hecho un equipo Muy, muy, muy competitivo Y veremos a ver, ¿no? Ya, bueno Lo demás lo tengo que poner yo, ¿no? Está en mis manos también Así que vamos a tope, ¿eh? Ojito Neymar ahí con el 7 Así que vamos, ¿eh? Chicos Neymar J.R. Neymar Junior Ahí a tope Bueno, vamos allá Porque A ver El Inter de Milán Pues no sé cómo jugarán, ¿vale? Estos son los partidos En los que yo ya A partir de aquí pienso ¿Qué juego? Defensivo o ofensivo No es un partido Ida y vuelta No es una eliminatoria, ¿vale? Tenemos muchos más partidos Por delante Así que Voy a hacer algo más Defensivo, ¿vale? Algo más Más cautelar, ¿no? Como Como más Digamos Más defensivo, ¿no? Para que Para no jugármela tanto, ¿no? Y perder O arriesgarme A perder los 3 primeros puntos Por jugar Lo más fuerte que pueda Así que Vamos a jugar más bien defensivo A ver de ofensivo Según cómo vaya ya el partido Pues ya pondremos una cosa u otra, ¿no? Si es verdad que tenemos 6 partidos por delante O sea, este Y otros 5 más Así que, chicos Como ya sabéis Tenemos tiempo para remontar Si perdemos hoy Aquí, ¿no? Pero Hay que conseguir la victoria, ¿no? No podemos perder Hay que ser objetivos De vez en cuando también Pero Este partido hay que ganarlo Y hay que jugar a tope Así que nada, chicos Vamos Borussia Dortmund contra Inter de Milán Vamos allá Empezamos la Champions Nuestro primer partido de Champions Ojito Di bala de titular Ya lo dije, chicos Que iba a tener Algún día Sus minutos Y aquí los tiene Así que Vamos a ver Y en su posición, ¿eh? De delantero centro No va ni de extremo derecho Que es por donde yo quería ponerlo Pero es que Miquitaria Tiene que jugar este partido Es un jugador que Lo necesito ¡Uf! Madre mía Ese balón Iba envenenado, ¿eh? Iba Iba con rosquita, ¿eh? Cuidado porque Llevamos dos minutos Bueno, tres minutos Con algo Y ya nos ha hecho La primera jugada El Inter de Milán Así que muchísimo cuidado, ¿eh? Vamos a ver Madre mía Madre mía Aquí el comentarista En alemán Está todo roto, ¿eh? Está chulísimo En verdad Venga, bien Uf Se la he dado Porque creía que lo iba a perder Y yo me iba a volver A la posición con Demarco Ojito Vale, vale Es que siempre Yo tengo la costumbre De que si veo Que voy a perder Cualquier balón Me gusta siempre Volver a la posición Y no dejar esa posición Ahí sola, ¿no? Ojito Madre mía La que acaba de hacer Reu Madre mía Si marco eso con Reu Señores, ¿ves? Es que esa jugada Por esa banda Entre Entre Neymar y Reu, tío Mira en casi lo que acaba, ¿eh? Uf Ha faltado, tío El Un pelo Un pelo de 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 P Guardiola, ¿eh? Madre mía No ha faltado absolutamente nada, tío Venga, vamos, ¿eh? Ojito Ojito Ese balón Lo ganamos con Conscieli Ay, qué pena No la coge Pues va Venga, pues tranquilidad Vamos a poner defensiva, ¿vale? Vamos a poner Presión de equipo Y salir a la contra Vamos a intentar la contra En este partido, ¿ok? Aunque algunas veces Hay que jugar de otra forma Por ejemplo, a Barcelona Ganamos la Supercopa esa Por cambiarlo todo Y jugar Más Al toque Más la posesión Y le dimos de su De su medicina, ¿no? Así que, ojito Vale Venga, cuidado, ¿eh? Los equipos en Champions Se crecen muchísimo Vale, vale Esa afuera Vale, bien No lo ha dado En nadie De nuestro equipo Así que sacamos nosotros De puerta Ojito, Gaya Company Uf, casi la pierdo ahí Vale Pues nada, Terestegen Qué bien Terestegen Uf, qué bien Terestegen, tío Un fallo mío Que he tenido ahí Garrafal Casi la pierdo Uf, madre mía Madre mía, Di Bala Falta Vale, bien, bien Una falta ahí a Di Bala Increíble, ¿eh? Vaya jugadita De De Di Bala Si es verdad Si es verdad que me recuerda a Messi Madre mía Lleva bien razón, tío Se mueve como Messi El tío Venga, bien Jason Murillo O Jason Murillo Porque No sé si ya es colombiano Se ha ido muy bien Di Bala, tío Y encima dar pase Antes de que le haga la falta Muy bien aquí, ¿eh? Si me hubiera salido de regate ese Con No sé Con el que estaba yo ahí arriba Pero esta es muy buena falta Para Reu, ¿eh? Ojito Ojito con la falta de Reu, ¿eh? Que puede ser el primer gol De esta Champions League Venga, ¿eh, Reu? Venga El árbitro ahí colocando Bonitas botas, ¿eh? De Nike Del árbitro Muy bien Publicidad full P.K. Vamos allá Ojito, ¿eh? Ahí está ¡Eh! Esa barrera No se ha dado ni cuenta el árbitro, tío Ojito Ha tocado la barrera, tío Esa barrera, árbitro ¿Qué ha pasado? No puede ser Di Bala Y ahora me muestra Que se ha lesionado Di Bala Venga, tío Poco ¿No? Después de la falta y todo En fin Bueno, se nos lesiona Di Bala Poco ha durado en este partido Ha durado 20 minutos jugando Una jugada que hace muy buena, tío Y al traste, ¿eh? Vamos a ver Vamos a pegarla allí Afuera ¡Uf! Madre mía, tío No hago nada más que intentarlo con Jalilovic Bueno, no es que busque a Jalilovic Sino que es el jugador que estaba ahí en esa posición, ¿no? Digo, bueno, le pego Pero es que Madre mía, no sé Imaginaros después que llega la final de Champions Voy perdiendo o algo O empatando Y en el último minuto Me marca Jalilovic Y yo qué sé Un golazo Impresionante, ¿eh? Sería una risa Sería una risa seguramente Yo qué sé Sería espectacular, ¿eh? Jalilovic, tío Sí, es verdad Vamos a ver Si es que Jalilovic Hace un juego increíble ¡Ay, ay, ay, ay! Casi la caga A ver, chicos Jalilovic, la verdad Está jugando muy bien, ¿vale? Pero lo de los goles La verdad es que le falta ahí un poquito, ¿eh? Le falta un poco para Para intentar Pues bueno, yo qué sé De vez en cuando Marcar un gol, ¿no? El centrocampista Se le debería bien O sea, se le debería dar bien Los tiros de fuera Pero que va Es mucho de pase Pase, 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 pase Da muchísimas asistencias, ¿vale? Ahí tenéis el traspaso Que yo he dicho hace un momento, ¿vale? Del Valle de Muni Casi 65 millones, ¿eh? Han pagado Madre mía Se le ha ido, ¿eh? Se le ha ido El bolsillo entero Al Valle de Muni ¿Han visto la paliza que le he metido yo? Y han dicho Uff, hay que reforzar la delantera Porque no funciona el equipo, ¿eh? Vamos a ver Uff, muy buena Neymar Bien, vamos Vamos ahí Neymar Madre mía, tío Siempre O sea, siempre que yo veo Mira, me pasó esto igual Que hace ya O sea, que contra el Manchester United Creo que fue En la pretemporada, ¿no? En la final Bueno, no En la semifinal de la pretemporada Me quedo callado Veo la jugada Y después Acaba en gol, tío Siempre que me callo Siempre acaba algo en gol, tío No lo entiendo No lo entiendo, tío Yo de comentalista En un partido de fútbol No serviría, ¿no? Porque en cuanto veo Que puede marcar un gol Me quedaría callado, ¿no? Como diciendo Uff, tío, uff, tío Como pensándolo Como pensando Uff, si le mete el pas a este, tío Y este luego se la mete a este Pues es gol A lo mismo me pasa a mí Que me quedo súper callado, ¿eh? Vamos a ver Vale Vamos por ahí con Neymar Vale Cuidado, ¿eh? Tiene que volver a callar su posición Porque la banda de arriba Está solísima, ¿eh? Y ojito que pueden también Pegar un pase por el medio Vamos con Reo ahí A apoyar un poco Gajar no está bien posicionado, ¿eh? Pero bien Recupera ahí ¡Ay, qué pena! Venga, vamos Venga Vale, vale Bien, bien, bien Vamos 1-0 Y estamos jugando defensivo, ¿eh? Esto está saliendo muy bien Como yo quería Vamos a ver Ojito Esta la tengo que sacar larga, ¿eh? Porque si la saco en corto Me pilla El balón Sí o sí Estaba ahí entre Entre el lateral izquierdo Y entre la defensa El otro defensa También estaba cubierto Y abajo No sé Está más lejos Y no me fiaba, ¿no? De dársela Así que pelotazo O sea Nunca dudéis, ¿eh? Si veis algo raro Mejor pegarle el pelotazo Y no perder balones ahí Que eso es casi Yo qué sé Casi un gol, ¿eh? Uy, madre mía El pase ahí para Martial Qué pena, tío Estoy pensando en lo de Dybala O sea Ahora mismo, entonces Martial tiene que jugar Todos los partidos A no ser que Dybala Este lesionado por 7 días O algo así O sea que por ahora Puede jugar, tío O sea Aquí Martial a tope Así que Martial Se le tiene que le dar bien a Martial, ¿eh? Los partidos que vienen ahora Porque le toca jugar Buf Mucho tiempo Creo que aún le quedan dos meses a A Aubameyang Cuidado, ¿eh? Cuidado con esta jugada No me gusta Vale, bien Eso es Se está oponiendo más el Inter Uf, que el Valle de Muni, ¿eh? Está jugando mucho mejor Y tienen peligro cuando se ponen a tocar así De esa forma, ¿eh? Así que tened muchísimo cuidado Y defended con dos cojones, ¿eh? Porque si no Ya estábamos perdidillos, ¿eh? Venga, pero tenemos una defensa Casi imparable Y un porterazo ahí Increíble Venga, vamos Tenemos ahí el nuevo Oliver Kahn El nuevo Neuer Pero ahora mismo se me acaba de ir El balón por la banda Y no es muy buena No es muy buena Noticia, ¿no? Venga, vamos a ver Venga A ver cómo A ver, a ver, a ver Vale, vale Coge Ter Stege Es que está seguro de todo Ter Stege está seguro Cada cosa que hace está seguro, tío Eso es así Vale, bien Vale Al Jalil lo vi Estoy jugando un poquito Eso, ¿eh? Venga, bien Labro con O sea, madre mía Gaya Ese desmarque por ahí Va, Gaya Impresionante ¡Uf! ¡Qué pena! Había visto A Neymar otra vez Meterse por ahí Desde el radar, tío Que claro Pegarle con Gaya No sé si la voy a marcar, chicos Entonces Digo Se la paso a Neymar Si da la casualidad De que marco De primera Es un golazo A ver, que yo no estoy aquí Para hacer golazo Estoy para ganar los partidos Pero Yo sé Lo he visto más viable He visto que tenía A lo mejor más Alguna posibilidad más De marcar Si se la daba a Neymar A ver, espérate Ahora y atrás Vale, bien Abrimos ahí Para Gaya Vale, pasa aquí Para Reo Madre mía Reo Uf Por poco, tío Qué pena Ojito Madre mía Bien, bien, bien Ay, qué pena Madre mía Vale, vale Sacamos Ay, madre mía Cómo lo ha salvado Del córner Vale, bien, bien, bien Recuperamos ese balón Muy buena Madre mía Buenísima la presión ahí Madre mía Desde que ha vuelto Reo Esto ha cambiado Pero una barbaridad No sé Parece todo otro equipo, tío Bien Madre mía Madre mía Uf Madre mía Me he tirado ahí con todo Con de marcar ¿Qué digo? De marcar rápido A ver si se la pongo un poquito más adelante Y de casualidad llega Uf, madre mía Neymar ahí Tentando controlar lo mejor posible Vale, cuidado con este por el medio Vale, bien Vamos a la banda Venga, bien Buena presión ahí Eso es Vamos a ver Mi guitarra Ojito, se la doy Aquí A Jalilovic Vale, bien Martial ahora Tengo que dar la vuelta, eh Tengo que buscar algún apoyo o algo La cambio ahí abajo Bien Para que ya Ay, mal control Mal control, tío No me esperaba ese control, eh Ojito que salen a la contra de ellos Dos contra tres, eh Dos contra tres Madre mía Ojito, eh Ojito la jugada Uy, uy, uy El centro Madre mía Con Siel Ahí saltando Uy, uy, uy Cuidado el rebote Vale, bien, compadre Madre mía Me tiran al suelo, tío Uf Llega Pobba Ahí Llega Pobba, digo Llega Reus, tío Y le hace falta, tío Madre mía Es que le tenía que hacer falta ahí Intentar quitarle el balón Lo más rápido posible Porque me la pueden liar mucho En esas contras, eh Vale, me tiró la patada Pero quería ir a por el balón Pero el jugador se ha tirado a matarle A ver, cuidadito, eh Con la falta Verás como yo Ahora he hecho la barrera para adelante Y me lo capta Ah, pues no Vale, bien, bien, bien Eso es Ojito, eh Uy, qué pena Porque ahora sale rápido, tío Venga, tengo que controlar el balón, eh Tengo que controlar el balón ya Cuidado Uy Uff Madre mía Está siendo un partido muy bueno, eh Partido buenísimo, chicos Partido Partido Interesante Digamos Venga Hay que presionar un poco más, eh Presión de equipo y presión intensa Las dos cosas Las dos cosas Porque van a tocar mucho el balón Estoy viendo que lo están tocando mucho También suben rápido Así que la defensiva ahí está bien puesta Y el ataque, pues bueno Lo intentaremos manualmente O sea, no podemos mandar a atacar En ningún momento Porque en cualquiera de estos te pillan, eh Así que tengo que hacer esa presión de equipo Dejarlo en defensiva la mentalidad Presión de equipo y presión Y presión intensa Vale Son cosas diferentes, vale Presión de equipo y presión intensa Presión intensa Lo que quiere decir es que Presionan dos, vale O sea, dos jugadores O los centrocampistas Puede ser también Apoyan a un marcaje, ¿no? Y presión de equipo quiere decir que Todos los jugadores, vale Del otro equipo Están, tienen que estar cubiertos Cada uno Por un jugador de tu equipo, ¿vale? Por eso hago presión intensa Y presión de equipo Porque si alguno se queda desmarcado Sé que otro va a ir corriendo A la posición en la que está ese jugador, ¿vale? Entonces por eso pongo presión de equipo Y presión intensa a la vez Así que bueno Vamos a que este cone Ojito que estoy viendo a Reu ahí solito, ¿eh? Vamos a ver Uy, madre mía Ahí marca de cabeza Es casi imposible Ojito, ¿eh? Cuidado Cuidado, ¿eh? Vale, muy bien Ahí, bueno Ahí habéis visto un poquito La presión de equipo Como estaba ahí consciente Que iba bajando de pronto Y la mentalidad también La habéis visto ahí Así que cuidadito aquí ahora Vale, bien Siempre marcado Eso, perfectamente A ver, cuidadito aquí abajo, ¿eh? Me pediste mucho un vídeo Sobre ese tipo de cosas Sobre la presión de equipo La posición Que si poner esto Que si poner lo otro Según como Como los demás jueguen, ¿no? Si se está jugando online También puede servir muy bien Ese tipo de cosas, ¿eh? Madre mía El pase ahí para Martial Puede finiquitar el partido aquí El control ha sido malo Control muy malo Se la tenía que haber dado ¡Uy, uy, uy, uy! Uf, casi se la robó con Reu, ¿eh? Está bien Está bien Muy bien la presión de equipo Ahora mismo Y la presión Intensa aquí Está muy, muy Pero que muy bien Ellos como intentan Marcar otro gol A ver qué le puedo hacer aquí Uf Me voy, me voy ¡Ay, qué pina! Venga, vale Venga, bien la presión ahí Bien, muy buena Venga, ya Bien, perfecto Vamos a ver Otro corner, ¿eh? Ojito Ahora se la voy a intentar poner mejor Un poquito más bajita Vale Uf Vaya parada más buena Dejando O sea, de Jandanovi No me salía el nombre, tío ¿Va a decir otro nombre? O yo qué sé He rayado muchísimo Vamos a ver Venga Venga, ya Bajamos otra vez ahí abajo, ¿vale? Jaliloví ahora ¡Ay, muy fuerte el pase! Uy Vale, bien, bien, bien Uf Que no quería hacerle falta al portero Si no es una amarilla Que es innecesaria, ¿eh? Verera Rozovic Superflanke Bien Vale, va a acabar el partido ya Ok, pero Quiero hacer una cosita Quiero poner a Ginter Quiero poner Airis duro un poquito, ¿vale? Y a Weig En el sitio de post-va Ah, no tengo más cambios, vale Porque he hecho el otro Bueno, da igual He hecho esos dos cambios Tiro ese balón fuera O al menos con insistencia Sí, vale Que se hagan los cambios Y que aguanten Ahora el resultado, ¿vale? Porque ya solamente queda Aguantar el resultado Así que muy bien hecho Tanto Gajak como Como Company ¿Y ese quién es? Que está ahí mirándole Ah, vale, vale, vale Porque va a sacar de banda Y está justamente ahí, tío Ahí es donde ha salido el balón Y está el tío ahí, ¿sabes? Madre mía Míralo, míralo por detrás Ay, madre mía Tú imagínate que se queda Bugueado ahí o algo Bueno, venga, vale Ahí está Ponemos el autobús, ¿vale? Y defendemos con todo Lo que tengamos ahora Vale, bien Bien, bien Nada, ya está No nos ha dado tiempo A jugar nada, ¿no? Pero por lo menos Han estado en el campo Y se han llevado esta victoria, ¿no? Así que perfecto Muy bien Hemos jugado muy bien Este partido, chicos Primeros tres puntitos Que nos llevamos En esta Champions Eso sí, para ganar la Champions Tendremos que hacer algo más Que lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿eh? Pero bueno Son partidos muy diferentes Y ya veremos la eliminatoria A ver cómo van saliendo Primero hay que estar atentos A esta fase de grupo A ver qué es lo que pasa Y nada más, chicos Así que muy buen partido Y la verdad Ha estado interesante el partido, ¿eh? Ha sido un partido Que me ha gustado muchísimo Más que contra el Valle de Muni Porque contra el Valle de Muni La verdad No tenía emoción ninguna La verdad Le estamos metiendo una paliza Uf De esas que De esas que se deben de acordar Bastante tiempo, ¿no? El Manchester City Ha perdido 0-1 Contra la Juve Vamos a ver, chicos Ojito Siguiente partido Contra el Borbugo Esto no sé si lo grabaré o no Pero bueno Si lo grabo Pues será el siguiente episodio ¿Vale? Cuatro semanas Tiene Vivala Así que tiene Un mes de lesión ¿Vale? Un mes aproximadamente Más o menos Así que bueno Esperamos que se recupere Mucho antes, ¿no? Esperamos que se recupere Mucho antes Seguramente que lo haga Porque es un jugador fuerte Así que Esperamos que sí Bueno, fuerte y joven Claro Así que bueno Vamos a ver Vamos a elogiar a mi equipo ¿Vale? Para ese partido Contra el Borbugo Gracias por haberme alineado Mister Bla, bla, bla Vamos a ver ¿Vale? El Borbugo Está por detrás mía Muy poquito Está muy cerca ¿Vale? Voy a detener la simulación Aquí un momento ¿Vale? Bueno, ya he tenido En el día del partido El Borbugo está con 10 puntos O sea, se podría poner Por delante nuestra Así que yo creo que Este partido Pues sí puede ser que caiga Y puede ser que sí lo grabe ¿Vale? Porque es un partido Pues la verdad Puede ser Que esté muy interesante ¿No? Pues nada Aún he perdido en liga Así que Tengo que perder en algún partido Y espero que no sea en este ¿No? Visitando al Borbugo En su estadio Bueno Ya está Simplemente chicos Deciros que muchísimas gracias Por estar siempre ahí ¿Vale? Por apoyar esta serie Con vuestros me gusta Y vuestros comentarios Sobre todo con vuestros comentarios Lo que más me gusta Vuestros comentarios Así que nada chavales Yo espero que os haya gustado Live favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Vamos! ¡Vamos!